Música Continuamos con síntesis en este momento, comenzamos nuestro segmento que hemos dado en llamar síntesis educación, dándole la bienvenida a Nina Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Un poquito, un poquito. No teníamos abandonados, eso no puede ser. Pero el cariño es el mismo. Eso sí, es verdad. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte con nosotros. Vamos a darle también la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Saturnino de los Santos. Él es viceministro de Evaluación y Acreditación de las Instituciones de Educación Superior del MESIT. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por invitarme al programa. Bien. Viceministro, gracias por estar con nosotros de nuevo. Y vamos a aclarar un poquito a la gente. En el sistema de educación superior, ¿qué significa acreditar una universidad? Bueno, acreditar una universidad o un programa o una persona es un proceso de evaluación mediante el cual se da cuenta pública sobre el cumplimiento de un conjunto de criterios, ¿verdad? Criterios, estándares, indicadores de calidad previamente acordados. Vámoslo a decir en otros términos. El país, por ejemplo, tiene la necesidad y la población en sentido general siente la necesidad de tener siempre una educación de mayor calidad. la calidad, la calidad que debe ser progresiva, porque en la medida en que el mundo cambia, el empleo cambia, la industria cambia, ¿verdad? La sociedad cambia. La educación tiene que ir con eso. Y eso implica que la persona tiene que ser cada vez de tener la mayor condición para responder a las necesidades. Entonces, acreditar quiere decir dar crédito, dar fe pública de que las personas, las instituciones, los programas, cumplen con ese conjunto de criterios de calidad que se hayan acordado. Estamos claros que para acreditarse se necesita evaluar, evaluar las instituciones. Vemos que el Ministerio realiza esporádicamente unas evaluaciones que le llaman las evaluaciones quinquenales a las instituciones de educación superior. Recuerdo hace unos años que se realizó una evaluación quinquenal y ahora creo que se está en otro proceso de esto. ¿A raíz de ahí que se hacen las acreditaciones de las universidades? Bueno, esa es una condición, pero la evaluación quinquenal, mire, el aseguramiento de la calidad de la educación superior supone un conjunto de mecanismos y procesos articulados que uno son de obligatorio cumplimiento, regulatorio, decimos nosotros, y otros son voluntarios, es decir, querer ser bueno o querer dar un buen servicio. En el caso de la evaluación quinquenal está previsto en la ley como un proceso regulatorio establecido de que cada cinco años toda institución que fue autorizada para funcionar en el país tiene que ser revisada para ver si sigue cumpliendo con los estándares que le dieron origen. De manera que hace más de 20 años que se viene realizando la evaluación quinquenal y aunque no se ha cumplido muy bien con los quinquenios, a partir de ahora tenemos precisamente el plan de quinquenios evaluativos para que las instituciones conozcan exactamente cuándo comienza y cuándo termina un quinquenio evaluativo. Eso es obligatorio y eso ha llevado a las instituciones dominicanas a ir mejorando. Definitivamente es uno de los instrumentos que tiene el país, que no lo tienen muchos países, ¿verdad? Ese proceso de cada cinco años revisar y si se hace de conformidad con una serie de criterios que están previstos ahí, realmente ayuda a las instituciones. Entonces, nosotros decimos que las instituciones, toda institución que existe, que tiene estudiante, que tiene profesores, que tiene empleado, realmente cumple una función. Ahora, lo que hay que hacer es asegurarse de que esa institución se compromete a cumplir estándares de calidad, de conformidad con esos requerimientos que mencionaba a principio. Evaluación quinquenal, entonces, es un proceso regulatorio que debe cumplirse, esa revisión, esa evaluación, cada cinco años para decirle a la sociedad en qué medida esa institución está cumpliendo con los estándares que debe cumplir. Las instituciones en eso no tienen ningún problema y están contentas con su evaluación quinquenal. Lo que tenemos que ir es progresivamente mejorando y apoyando a las instituciones para que mejoren. Si la institución no puede mejorar, demuestra que no puede progresar, entonces la institución, si pasa, empieza a ser intervenida y puede ser cerrada. Se desacredita en esa página. Claro, sí. En el caso de la evaluación quinquenal no conduce a una acreditación, y esa era la última parte. Conduce a una evaluación. Conduce a dar cuenta de que la institución cumple con los estándares que debe cumplir, pero no hay una acreditación. Ahora, a partir de estos quinquenios evaluativos, la institución, una vez que termina su evaluación quinquenal, y es aprobada como cumpliendo bien con todos los, lo que se llaman las dimensiones, los componentes, los criterios, los estándares, los indicadores, todos esos elementos, entonces la institución puede decidir someter su informe de autoevaluación para fines de ser considerada, para fines de acreditación, a la Agencia Dominicana de Aseguramiento de la Calidad, que es otra entidad pública descentralizada, adscrita al Ministerio de Educación Superior, y es la que hace eso. O sea, que las acreditaciones no tienen nada que ver básicamente con las evaluaciones quinquenales. No, no, la evaluación quinquenal no es para acreditación. Doctor, una pregunta, ¿cuáles son esos componentes que serían evaluados en la evaluación quinquenal? Y otra pregunta, en sentido general, ¿cómo está la educación superior en el país? Los niveles de calidad, que usted es experto y ya tiene una expertise grande en ese sentido. Mire, los componentes varían, hemos estado hablando de 12 componentes que comienzan con lo que es la filosofía de la institución, en la cual hay una visión, una misión, unos principios, unos planes de desarrollo de la institución. Hay un programa, lo que se llama la parte académica, están los estudiantes, están los profesores, están las condiciones de infraestructura, está el aseguramiento de la calidad interna de la institución. Es decir, un conjunto de dimensiones, todas las cuales tienen que ser examinadas, ¿verdad? Está evaluada para ver en qué medida ellas cumplen con lo que deben cumplir. Ya los criterios que están, en base a los cuales se hace acreditación, no son dominicanos, son a nivel internacional, esos son los que funcionan, están contemplados así. Yo acabo de venir de un recorrido por México, Argentina y Colombia, con lo cual nosotros estamos haciendo un convenio de acompañamiento mutuo para el desarrollo de pares evaluadores, para crear bancos de pares evaluadores y compartirlo en conjunto para hacer la evaluación. Un país como la República Dominicana no puede hacer evaluación y acreditación solo, tiene que hacerse acompañar de los otros, porque este es un país muy pequeño, donde el conjunto de actores que intervienen en el mundo educativo, básicamente se conocen, son amigos y comparten. Entonces, para la misma persona, es más difícil poder no tener que ceder algún tipo de sentimiento. ¿Se habla de que las acreditaciones debieran ser emitidas por instituciones internacionales? No, hay una institución nacional para hacerlo. No quiere decir que no se pueda recurrir a una de extranjera. ¿Y son válidas? Si se somete, si entra al Ministerio de Educación, si se solicita su reconocimiento como idónea para hacer los procesos, lo que hace el Ministerio de Educación, en este caso el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, es que examina, chequea qué institución es esa, hace las consultas correspondientes con el país a donde está la institución, acreditadora, y ve si es una organización que se le puede, digamos, declarar idónea. Pero en ese caso tiene que ser alguno de esos países que tiene convenio que usted acaba de nombrar. Y no tiene que ser eso, lo único que hay que reconocerlo. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos reconociendo la EBIT como una entidad de acreditación de ingeniería y tecnología, que es de la más famosa a nivel del mundo. Y por más famosa que sea, si no entra por el organismo regulatorio que sea reconocido, no se reconocen los resultados. La institución no es que no lo puede hacer, lo puede hacer si quiere, pero los resultados no se reconocen. Entonces, las instituciones pueden recurrir a organismos internacionales para hacer su acreditación toda vez que haga ese proceso de reconocimiento previo. Ahora, aquí hay una entidad de acreditación que la Agencia Dominicana para el Aseguramiento de la Calidad, que es el organismo dominicano que hace todos esos procesos de evaluación y acreditación para los fines dominicanos, tanto de las instituciones como de los programas y de los académicos. ¿Pertenece al Ministerio de Educación Superior o es una entidad independiente? No, es una entidad pública descentralizada del ministerio. Está dentro de la sombrilla del ministerio, pero es una entidad pública. Tiene que estar descentralizada para tomar decisiones independientes que no pueden ser influencia. Claro, tiene que evitar el tema de toda la cuestión política, de la institución, de la gestión. Tiene que evitar eso. Es un organismo bastante técnico para hacer ese trabajo. Eso es lo que nosotros tenemos, pero, discúlsenme que tengo gripe. Estamos todos afectados. La idea del acompañamiento internacional y de los estándares internacionales es muy importante porque nosotros hablamos de homologación, de movilidad, de transferencia de profesionales entre los países y esa homologación y ese reconocimiento de competencia de los profesionales es muy importante para el propio profesional como para el país a donde va a dar los servicios. Y, por tanto, la acreditación es la base para considerar esos asuntos. Cuando vemos el tema de las evaluaciones quinquenales, sabemos que, y hemos visto que son obligatorias a la universidad y que son las que le hacen, vamos a decir, su examen. Ese es el examen de las universidades cada cinco años. La parte de la acreditación, ¿hasta dónde es una universidad debe acreditarse, si es obligatorio o no, y los pros y los contras de estar ahí, de acreditarse? Bueno, está obligada a someterse a la evaluación quinquenal. Sí, claro. Eso sí. ¿Hasta dónde le conviene a la institución acreditarse? Vámoslo a poner de esta manera. La institución, todas las instituciones dicen que dan un servicio de calidad. Eso hay que probarlo. Y ya en estos tiempos tiene que probarlo a través de ese proceso. Si no hubiera un proceso de acreditación, la institución podría seguirlo diciendo sin demostrarlo a través de ese proceso. Pero en la medida en que las otras instituciones entran a la acreditación, aunque sea voluntaria, si usted no entra, lo va a cuestionar el usuario, le va a cuestionar el estudiante, usted que quiere ir a una institución acreditada, y lo va a cuestionar la familia y la propia sociedad, que quiere la industria, que quiere un egresado que venga de una institución acreditada. Lo va a cuestionar el Estado cuando va a dar una beca. ¿Por qué usted no acredita su programa? Yo doy mi beca a programas acreditados. Es decir, la institución no está obligada, pero en cierto modo, cuando usted oye todos esos elementos, se siente obligada. Y la institución seguiría quedando fuera de, digamos, de dar servicio, de prestar su servicio en la medida en que nadie está interesado en sus programas. Entonces, la institución no está obligada por ley hasta ahora, excepto que hay probablemente en el cambio de la ley va a haber algunos programas, algunas ofertas de formación que tendrían que ser acreditadas, como es la medicina, probablemente la educación y tal vez las ingenierías, por una cuestión de prioridad del Estado que establece esa como carrera de alto interés social y que deben ser acreditadas. Y quien no la pueda acreditar como institución no la debería ofrecer. Esos son parte de las políticas que se crean para impulsar la calidad y para asegurar, por supuesto, servicios de calidad a la sociedad. Doctor, luego que las instituciones se someten a estas evaluaciones que tienen unos resultados, que rinden un informe, si en alguno de los aspectos no está óptima, no saca la calificación esperada por el Ministerio de Educación Superior, ¿qué pasa? ¿Tienen algún chance, por decirlo de alguna forma, de subsanar esos aspectos, a mejorar? ¿Cuál es la medida que ustedes toman para darle quizás un acompañamiento en esos aspectos? Por supuesto, la evaluación quinquenal es un mecanismo que lo primero que busca es fomentar la calidad y apoyar a las instituciones para que lo logren. Porque la necesitamos, las instituciones. Sí, sí, se hace un plan de mejora. Sí, se hace un plan de mejora. O sea, se hace la evaluación y la evaluación, primero hay una auto-evaluación que la institución hace en función de los estándares establecidos y luego hay una evaluación externa que se hace, en el caso dominicano, con pares evaluadores dominicanos y con pares evaluadores no dominicanos, externos, que vienen de agencias de evaluación. Bueno, entonces uno, después de eso se hace un plan de mejora. La institución hace un plan de mejora. Y el Ministerio de Educación apoya a las instituciones con técnicos que tiene contratados para que apoyen y orienten a la institución en el desarrollo de su plan de mejora. Porque no somos enemigos, es lo contrario. Lo que queremos es tener un sistema de educación superior fortalecido, con calidad y, en verdad, progresando. Eso es lo que queremos. De manera que todas las instituciones pueden tener la deficiencia que tengan y hay que ayudarlas. Ahora, tiene un tiempo, tiene un compromiso que hacer y una evaluación que pasó no puede volverse. Cuando viene la próxima evaluación no puede encontrar los mismos problemas. Porque en ese caso la institución sí empieza ya a ser observada por un tema del interés de la sociedad, el interés social. Usted no puede dejar la institución que siga funcionando, dando un mal servicio a la sociedad, cuando el ministerio que tiene ese encargo tiene que intervenir. Entonces, la intervención puede comenzar con, mire, no puede inscribir más estudiantes en programas que están deficitarios, ¿verdad? Que en general no es todo lo que está mal. Si puede haber dificultades, entonces, en lo que está mal es que se interviene. Y si eso no puede mejorar, probablemente hay que cerrarlo. Y pueden ser cosas así, se cerró un programa, si es un programa. O se cerró la institución, porque en sentido general la institución no está en condiciones de seguir funcionando. Puede ser que la institución esté suspendida y que tenga un tiempo para demostrar de nuevo que puede seguir adelante. Pero puede ser que la cierren definitivamente. ¿A qué se llama autonomía de una universidad? ¿Cuándo una universidad es autónoma y cómo se llega a esa calificación? Bueno, está establecido, aunque no muy bien claro, ahora esperamos que en la nueva ley se dé, que luego de que una institución haya superado, de manera, digamos, adecuada, dos evaluaciones quinquenales consecutivas, la institución, y que tenga 15 años mínimo de operación, la institución debe ser declarada autónoma en términos de todas sus decisiones. Por ejemplo, que los programas, cada programa nuevo que vaya a iniciar no tiene necesariamente que someterlo al ministerio para fines de aprobación. Lo tiene que llevar para fines de no objeción, porque tiene que verse que el programa cumple con los criterios, recuerden que luego hay que certificar los títulos. Y si ese programa que se inició no cumple con una serie de parámetros que están establecidos, entonces hay que decirle a la institución, sin rechazarle el programa, sino tiene que superar estas situaciones para que el título pueda ser un título certificable por el ministerio. Entonces, la institución toma todas sus decisiones. Realmente, la autonomía universitaria es lo que debe ser. La institución debe poder funcionar de manera autónoma porque se le considera con capacidad para hacerlo. Sin embargo, hasta tanto no se cumplen esos, esos, digamos, criterios que hemos dicho, 15 años de operación funcionando, y dos evaluaciones consecutivas realizadas y que haya sido exitosas, no se puede dar autonomía a las instituciones. Ahora la ley se está revisando, la ley establece eso. No está muy claro qué es lo que debe ocurrir para que la institución acceda a la autonomía, porque hay que declararlo. El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tiene que emitir una resolución en ese sentido. Y eso, ahí ya... ¿Para eso necesita la modificación de la 139.01? Bueno, va a haber... Yo estoy diciendo en la 139.01 está. La 139.01 está ahora mismo en revisión, que ya tiene unos 17 años de existencia, y está siendo revisada para incorporar una serie de elementos que ya no contiene, ¿verdad? Hacer cambio de eso. Está en ese proceso bastante avanzado. Pero lo que estoy... Ahí habla de la educación en línea, la actual, la semipresidencia, todo eso que no contempla... Todo eso que no está ahí está siendo incorporado, la internacionalización, todo ese tema está ahí. Entonces, o sea, se está incorporando. Pero el tema de la... ¿Cómo se accede a la autonomía? ¿Qué tiene que darse? Aparte de decir esto, tiene que haber como un procedimiento. Es la universidad la que lo solicita, es la propia... el ministerio, el que adota tal... Es decir, ¿cómo debe ocurrir? Y nosotros estamos precisamente proponiendo una manera de que... ¿Cómo? ¿Qué hay que... ¿Qué tiene que darse para que eso ocurra? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sí, porque tiene que haber una manera de hacerlo, y hay que decirlo. Por tanto, esa es una... lo que sería la autonomía y que es siempre deseable para las instituciones académicas. Doctor, ustedes han estado trabajando también en lo que son los perfiles, los perfiles de los docentes. Sí. ¿Cómo va ese proceso? ¿En qué consiste? ¿Y en qué va a beneficiar, pues, a la calidad? Bueno, en realidad, el perfil del profesional que debe ser el maestro, o sea, ese perfil que debe tener ese profesional egresado de su formación en educación, todo un trabajo que se hizo, se inició en el MINIR, que es la institución que... Que rige la educación. Sí, que rige... Y que además es la que emplea. Es un papel fundamental. Sí, que emplea a toda esa gente, o la mayoría. Entonces, desde ahí, mirando el nuevo currículo diseñado por competencia y sabiendo que esos maestros que hoy tiene, la mayoría no tienen esa formación por competencia, había que definir un nuevo perfil y además tenemos todo un tema de desarrollo de carrera docente. De manera que, entre el MINIR y el MESID, se han puesto de acuerdo en definir un perfil que está definido, que ya se está implementando programas sobre eso. y además, en el caso del Ministerio de Educación Superior, tiene que dar seguimiento a esa formación. ¿Pero eso sucede en todas las carreras o solamente con el perfil en todas las carreras? Debería suceder en todas las carreras. Una vez que se autoriza un programa, el programa tiene que iniciar en una fecha. Es decir, no puede ser al infinito. Usted no puede comenzar tres años después que se le autorizó el programa. Tiene que iniciar en una fecha. Y luego, que se inicia, hay que darle seguimiento al programa para saber que lo que se está haciendo está en armonía con lo que se propuso. ¿Verdad? Que los recursos que están disponibles, que los profesores que están dando la clase, que el currículo que se está desarrollando, todo eso coincide. Porque de lo contrario, lo que usted propuso y lo que usted hace pueden ser muy distintos. Cuando ustedes hablan de los docentes, doctor, y hablan de la calidad de los docentes, a mí me choca mucho porque recuerdo en una evaluación anterior quinquenal, cuando en ese plan de mejoras y en las evaluaciones uno veía que el ministerio quiere incrementar a un 20% los profesores con maestría o a un 30% en cada carrera y a algún, las autoridades, algunos doctores que manejen todo eso. Y eso choca, también ahora lo vemos en el caso de educación primaria, preuniversitaria, cuando usted ve, por ejemplo, que hay una competencia, una cosa es el mercado de la educación, privado y público y otra cosa dentro de todo esto, usted tiene que competir. Y usted dice, pero usted tiene universidades que el profesor lo pague el Estado con el presupuesto y ese profesor puede tener hasta doctorado que usted quiera porque le paga el Estado unas sumas que están ahí. Y la gente se queja por los aumentos, vimos aquí universidades que se quejan ahora mismo estudiantes por un aumento de un 10%, pero por otro lado usted tiene que competir en igualdad de condiciones con universidades que son autónomas, que tienen apoyos del Estado, apoyos diferentes con las mismas exigencias en las evaluaciones. Sí. Y cuando usted compara una universidad que te cuesta 50 mil pesos el cuatrimetre con una que te cuesta 10 mil, hay una brecha. Hablen un poco de esto, que no se le hace difícil exigir calidad en el profesor o a nivel, por ejemplo, de maestría, de doctorado, teniendo ese choque interno. Sí, eso es difícil, incluso yo ahora reciente tuvimos una conversación con la CONEAO de Argentina y uno de los temas que nos aborda el presidente de ese organismo es lo que ellos llaman las instituciones que no están en Buenos Aires, que tienen otras condiciones y las instituciones de Buenos Aires la mayoría tienen una condición distinta y tienen recursos, sobre todo las públicas que proceden del Estado, aquellas que son privadas que no tienen esos recursos pero que ofrecen un buen servicio a la sociedad. En lo que son las provincias. las provincias, así era que se refería. Entonces nosotros veíamos, era una cuestión realmente importante porque hay asunto de interés social ahí, se está sirviendo a una población. Pero fíjese que hay un elemento muy importante, las instituciones están en un mercado a donde están formando a profesionales que van a competir ellos, es decir, tenemos que tener unos profesionales con la capacidad de poder competir en el mercado. Las instituciones quieren atraer a personas que vayan a sus programas, que se enrolen en la institución, que se interesen por lo que ofrece la institución. Si la institución no dispone de los recursos para tener profesores que sean equivalentes a los otros, que sean equivalentes porque cuando usted me dice, mira, esta institución tiene sus profesores de tal y tal, con tal y tal perfil y estas instituciones tienen unos profesores muy distintos. Según yo recuerdo, en Argentina, inclusive hay una diferencia según donde usted estudie, si es profesor a nivel nacional o es profesor a nivel provincial, que no puede trabajar fuera de esa provincia donde fue adquirido el título. Sí, pero es un asunto que hay que superar porque fíjese que el profesional no puede quedar secuestrado de un escenario. Tiene que tener la posibilidad de moverse. Si usted me lo forma de una manera limitada, se lo tiene que decir. Entonces, ¿cómo funciona aquí? ¿En qué se quedó? ¿Que tiene que ser equivalente? Sí, tiene que ser equivalente a no ser que la institución declare que ella es una institución de formación técnica, por ejemplo, y dice, yo voy a dar un título de este tipo y por tanto, yo no tengo que tener tales y tales condiciones porque ese es el título que voy a dar. Y la persona que accede a eso está de acuerdo con eso porque se puede ser buena institución técnica o se puede ser buena institución no con toda la carrera, con algunas carreras. Bueno, yo voy a dar solo esto y me voy a concentrar, pero mi título va a ser capaz de competir, es decir, el titulado mío puede competir en cualquier escenario. Una institución que quiere hacer, por ejemplo, homologación con otras instituciones de fuera o que sus egresados puedan ser homologados como profesionales en otro escenario está obligada a tener lo que se tiene para poder hacer eso. Entonces, es una verdad. Con la misma acreditación. Claro, tiene que tenerla. Entonces, es verdad que estamos compitiendo, hay instituciones compitiendo en desventaja y yo creo que esos son a donde hay que hacer, crear políticas para ver cómo a la institución se le ayuda para que pueda llegar al nivel pero que ofreca servicios que sean equivalentes. Porque el problema es el usuario del servicio. El problema es después incluso en el caso, por ejemplo, de la formación médica, que un profesional de la medicina no sea lo suficientemente competente para dar un servicio médico adecuado. ¿Verdad? O un educador no puede dar el servicio con la calidad que se debe dar. Entonces, ¿quién pierde? El usuario del servicio. Por tanto, ahí hay que crear mecanismos, hay que crear políticas, hay que buscar la manera de que la institución pueda estar al nivel de las otras porque si no, pierde la sociedad, pierde el usuario de ese servicio. Doctor, los resultados de la prueba PISA, la verdad que no fueron muy alentadoras en sentido general para el país cuando vemos que hay grandes inversiones en la educación, que sabemos que tiene que ser algo progresivo y que en un tiempo se verán los resultados pero ¿qué medidas se han tomado para de alguna forma mejorar esos niveles y esos resultados en la próxima evaluación? Bueno, la prueba PISA se aplica a personas de alrededor de 15 años de edad que son personas jóvenes que a esa edad deberían, es lo que se concibe en términos de la prueba, a esa edad deben tener unas competencias para decirlo en sentido general de tales en el mundo son convencionales eso es lo que se supone se deben parecer es verdad que hay diferente digamos contexto pero se debe nivel de cultura general es lo que se mide exactamente entonces esa la prueba PISA en la República Dominicana la República Dominicana ha ido mejorando poquito a poquito ha ido mejorando frente a República Dominicana porque lo primero es que el que se evalúa se compara consigo mismo para ver en qué medida usted va a progresar cómo usted va mejorando y parece que ahí ha dado el país ha mejorado un poco sin embargo la prueba lo que le está diciendo al país es mira donde tú está con respecto a los otros yo estoy de acuerdo con que se hagan las pruebas y nosotros ahí por eso son los empeños de los nuevos perfiles hay que preparar a la gente ahí tenemos una situación en la educación preuniversitaria que es muy seria por supuesto eso ¿quién forma a lo de la preuniversitaria? los que egresan de la universidad entonces por eso es el planteamiento de hay que formar a unos profesores que hoy estamos diciendo no es solamente el profesor que estudió pedagogía pura y que se formó allá hay que tener profesores que estudiaron ciencia que estudiaron matemática que estudiaron tal y que ellos son pedagogos entonces se le pasa sea la formación lo que es la concentración en pedagogía para que sepan tengan contenido tengan dominio de las áreas ese cambio que está ocurriendo ahora con los nuevos perfiles yo espero nosotros todavía no tenemos egresado que va a surtir buenos efectos de manera que tanto prueba PISA tanto la prueba que ahora no recuerdo no sé cómo se llamará la tercera que será otro en la versión 4 ahora vienen y son pruebas internacionales que nos están diciendo a nosotros al país que no estamos bien desde el punto de vista pero que vamos mejor pero que vamos mejorando y por lo menos nos están evaluando y sabemos estamos evaluando por lo menos sabemos y sabemos eso que a dónde estamos por supuesto no nos podemos quedar tranquilos y por eso y mal de mucho con suelo de tontos tampoco o sea no así nosotros necesitamos mejorar y la acreditación y auto evaluarnos y auto evaluarnos y la acreditación en el caso de la educación superior que es lo que nosotros atendemos es un mecanismo de impulso para eso ¿es costoso para la universidad los procesos de acreditación? no eso no sería costoso esos son procesos que como el estado digamos costea todo lo que es la agencia como tal ya los procesos que paga la institución es aquello en la que ella se involucra por ejemplo la modificación toda la parte si te va a evaluar un programa y en ese programa hay que traer un par de evaluadores externo a usted le toca una porción que tiene que cubrir de eso porque son costos asociados con su acreditación y los beneficios de la acreditación son suyos bueno son del usuario pero son suyos la acreditación es tal vez el instrumento más importante para ayudar a los estudiantes tiene como centro de interés el estudiante el valor que ese título que se le otorga cuando termina la carrera es diferente por supuesto es diferente es un reconocimiento quizás podríamos decirlo si de que tiene de que se ha formado bien o que se está formando bien digamos si es un programa el después después del estudiante como primer destinatario de los beneficios de la acreditación entonces está la sociedad en sentido general la universidad la universidad o la institución de educación superior que sea que son digamos alrededor de los cuales se hace referencia a la acreditación pero es el instrumento tiene esencialmente al estudiante porque una garantía es el que después se graduó en una institución que tiene un buen nombre y de un programa que tiene un buen nombre y él tiene una competencia que por supuesto ve el otro día el otro día hacían una comparación entre la cámara de cuenta de la república dominicana y el viceministerio que usted dirige y decían que hay muchas que hasta donde se puede ser a la hora de evaluar se puede elegir aleatoriamente las universidades para las evaluaciones se puede utilizar auditores o evaluadores más diferentes uno de otro o que si existen realmente parámetros equitativos para evaluar tanto en las evaluaciones quinquenales como en el día a día a las universidades de forma igual para todos en el mismo momento para todos y con el mismo tipo de requisitos para todas las instituciones mire yo creo que si existen los estándares lo que nosotros llamamos estándares que ahorita estamos mencionando las instituciones declaran que quieren ellas hacer que tipo de servicio quieren dar es verdad cual es su visión de las cosas y se comprometen con eso es en función de eso que hay que evaluarla porque yo no tengo que evaluar una institución por una declaración de otra institución incluso las instituciones no se evalúan para compararla con otra institución en el caso nuestro se evalúan de su propia claro es con usted que lo vamos a comparar con usted y si alguien la va a comparar a usted con otro es el usuario pero el ministerio no tiene esa función entonces los estándares lo que hace es tener todos los elementos lo que se evalúa y cómo se evalúa y eso hay que aplicárselo a todos todo aquello que sea igual hay que aplicarlo o sea estamos evaluando un programa bueno a un programa de qué lo que es igual no es ventaja claro de qué es el programa es un programa de medicina aquí allí allá bueno tenemos que evaluarlo igual porque es medicina si usted es un programa digamos pongámosle de educación y otro de medicina entonces ahí hay cambios por la naturaleza del programa pero siempre los estándares por eso los estándares de evaluación y de acreditación no son lo que nosotros hacemos para este país y no son convencionales los ajustes se hacen en el contexto para decir bueno qué es lo que estamos evaluando una institución de formación técnica de tal tipo que da tales títulos ah pues usted no lo puede evaluar igual que cualquiera sino en comparación con las que son de eso ¿verdad? con las que son de eso así yo creo que se puede hacer un trabajo equitativo justo con buenos evaluadores estamos hablando de crear los pares evaluadores formarlo adecuadamente compartirlo con otros países mandarlo a hacer pasantía en los países para que también aprendan allí donde se está haciendo la cosa bien y hacerse acompañar de ellos aquí también de lo de fuera ¿cuál es la razón? una persona que no sea que no tenga ninguna razón que no es dominicano pero que es un par evaluador bien preparado viene a la universidad X y allí no es verdad que va a buscar hacer nada impropio se supone que no va a comprometerse con algo impropio toda vez que esa persona que lo manda a una agencia lo que puede hacer es perder aquí el trato que le van a dar allá si se comporta mal aquí y no gana nada no gana nada con hacer algo malo podría uno aquí por sentimiento de afectividad ¿verdad? o cualquier interés que uno tenga pudiera decir bueno yo soy de la universidad X y fulano tal y se pusieran de acuerdo ahí pero el otro no y siempre va a ser mayoritariamente los evaluadores son no son de aquí son de fuera y aseguramos que se aplique bien ahí es bueno desde el punto de vista de que a usted lo van a tratar con esos estándares sin variar por ningún sentimiento tanto para bien y evidentemente como para apretarlo a usted si usted tiene alguna dificultad serían más objetivos cuando uno ve otros aspectos por ejemplo nosotros nos dicen que tanto en el sistema de evaluación pero en otros aspectos del ministerio del MESID uno dice que independientemente que uno ve que las autoridades tratan de irse acoplando a los tiempos con todo y el problema de la legislación vigente la reglamentación vigente pero van entendiendo el futuro ahora todavía hay un choque muy fuerte entre como va de rápido la educación y como nosotros nos comportamos vemos por ejemplo que la educación la tendencia es la globalización la educación a distancia la educación por internet la educación semipresencial y nuestros reglamentos no conllevan nada de eso si usted habla de extensiones a ti te dicen usted necesita crear una extensión pero si la tendencia es que no hayan extensiones que sea todo virtual pero si tú quieres crear una extensión entonces te dice tú necesitas tener los mismos instalaciones físicas que tú tienes en el otro sitio pero ven acá si yo ahí solamente voy a dar si yo tengo una biblioteca en tal extensión y una registro a misión y todo eso lo tengo ya hasta virtual porque hay necesidad de ponerle tantos requisitos diferentes a cosas que ya los tiempos te lo llevan a otro lado inclusive muchas veces el mismo consejo de educación que es que al final aprueba o no porque no queremos más profesionales en ese sentido porque compite con tal universidad en tal zona ayúdenos con eso como que ustedes están haciendo yo creo que todo aquello que está atrasado hay que mejorarlo por eso hay un cambio de la ley esa de la virtualización de las ofertas educativas eso definitivamente tiene que cambiar esa es la tendencia usted no puede eso detenerlo y el mundo está así entonces este país y cada vez usted lo ha dicho cada vez más estamos conectados con otros es un mundo abierto entonces eso hay que resolverlo y se está en ese proceso de cambio de la ley y de los reglamentos que luego hay que hay que crear para operacionalizar esa ley ahora cuando usted me dice mira yo ayer conversando así con la rectora de la universidad de la UAS que tiene tantas tantos espacios donde ofrece estábamos hablando del tema de aseguramiento de la calidad y de la acreditación decía bueno en todo escenario donde la institución tiene ofertas educativas que da título allí es decir que se completa allí usted tiene que tener las condiciones todas las condiciones para que el título que usted dé allá realmente sea pero ese título comparable sí, sí ese título claro porque una universidad puede decir en tal extensión yo doy una parra yo solamente doy administración usted no necesita un laboratorio de ingeniería en esa extensión claro que no eso es lo que precisamente todos esos ajustes es la medida en que el país va aprendiendo sobre esta cosa se va dando cuenta que no por ejemplo usted tiene una extensión donde solamente da una parte de la formación usted tiene que tener la condición de esa parte de que esa parte se desarrolla adecuadamente el título al final va a tener que completarse la otra parte se completa en otro escenario bueno allí en el otro escenario donde usted demuestra que tiene esas condiciones de manera que cuando se va a evaluar a la institución como cuando se va a evaluar el programa lo que se hace es encontrar las condiciones de oferta del servicio adecuada para el tipo de servicio que se está dando el laboratorio por ejemplo está dando ciencia a donde usted necesita laboratorios bueno usted tiene que tener laboratorio porque a donde usted hace eso no quiere decir incluso que sea todo suyo porque a veces lo que hay es un convenio con unos laboratorios que están establecidos y que allí se dan esa condición y usted puede demostrar que tiene convenio el caso de la formación en medicina se da mucho con las clínicas con las clínicas con las clínicas usted no puede tener la institución no tiene esos hospitales o tiene una una parte limitada de las cosas pero si tiene su laboratorio de anatomía su laboratorio de química de biología pero no tiene que tener una práctica claro entonces incluso esa práctica del hospital es más completa más real más real que la que usted pueda tener en la universidad simulando eso entonces está bien que sea así lo único que tiene que tener son los convenios con el hospital y que se verifiquen a través de los procesos evaluativos que eso se cumple de manera que todo eso hay que entenderlo y quien esté metido en esto tiene que entender eso o sea por eso en esto quienes participan son académicos los pares de los que se habla son pares académicos porque tienen que entender las cosas no puede traer un profesional que no entiende de eso hacer evaluación de esas cosas tiene que ser uno de ellos doctor en algunos países antes de los estudiantes al aplicar al ingresar a las universidades deben tomar unos exámenes para ver si tienen la competencia para esas carreras y en caso de no tenerlo pues tienes que buscar otras opciones y vemos que muchos estudiantes dominicanos cursan quizás el primer año de arquitectura y luego pues viene el salen de hay un alto nivel de de deserción de deserción y dicen bueno que a mi no me gustaban las matemáticas pero en algún momento la República Dominicana va de alguna forma pues a evaluar esos estudiantes antes de ingresar a las universidades está establecido por ley el ciclo básico común para todas las carreras no el examen de admisión el examen que es una prueba diagnóstica eso está establecido es un tema de cumplimiento pero es como común es como no porque yo creo que debemos establecer la diferencia y ojalá usted nos podamos hablar un poquito de eso de entre un examen de admisión para saber si el estudiante general a un examen de para qué ese estudiante es bueno para ver si no más si le gusta la ingeniería o no pero ya eso es para orientación académica y orientación académica sería eso eso no es obligatorio no debe ser obligatorio eso no es obligatorio o sea no es obligatorio no está establecido como algo obligatorio pero es algo que debería hacerse incluso que la universidad debería hacerlo la propia universidad el individuo va eso evitaría eso evitaría mucha decepción evitaría muchos gastos y la institución misma porque hay un tema de eficiencia de la institución que no quiere a una persona que inició y entonces se quedó y vuelve a otra cosa dura mucho tiempo todo eso pero el examen la parte de prueba diagnóstica que es una cuestión que está establecida para los educadores se está haciendo y hay pruebas en otras áreas pero como prueba general para todas las pero hay ingresos irrestrictos en las universidades del estado en la parte de educación ahora mismo se está aplicando para la carrera de educación para educación se está haciendo pero en el sentido de diagnóstico porque la prueba lo que uno no debe hacer es quitarle la posibilidad a un individuo de estudiar si tiene que puede estudiar sin embargo uno dice bueno esta persona el diagnóstico que me da esta prueba indica que tiene tales deficiencias entonces esa información puede pasar a la universidad o debe pasar a la universidad para que la institución allí a donde va pueda entonces tomar hacer los programas que se corresponden con ese diagnóstico eso es la idea si la persona entra a uno de esos programas como está haciendo el caso de educación ahora muy selectivo dice bueno si usted no me alcanza a esos niveles usted debe ir a otra área porque nosotros estamos buscando una excelencia ahí en eso y el que no cumpla con eso no puede entrar yo creo que el país tiene que hacer cosas así a veces porque por más que usted quiera que entrar a algo para lo cual usted no da y después inclusive se necesitan a veces más técnicos que profesionales hay mucha necesidad de técnicos exactamente eso sigue siendo una decisión de los estudiantes tú puedes motivar pero no además tiene no en ese sentido tiene que desarrollarse la industria que requiera los técnicos porque a veces uno dice eso y no se da cuenta que la plataforma industrial del país no tiene las condiciones que tiene Estados Unidos donde ese nivel de técnico Alemania tiene una cantidad de ofertas de trabajo técnico bien pagado que no es la misma que aquí hay entonces las personas andan buscando el nivel para poder entrar a la competencia eso es lo que ocurre ahora yo creo que la idea de la prueba diagnóstica eso se debe cumplir porque no es un tema de dejar fuera a nadie sino de poder contribuir a que la persona entre y progrese adecuadamente en los estudios y para las familias se reflejaría pues un ahorro económico incluso para los mismos estudiantes unos niveles de frustración menor claro bien finalmente con el tiempo que usted tiene que pasó por el Ministerio de Educación del MINERT y ahora en el Ministerio de Educación Superior el MESID quisiera su opinión final de primero cómo se siente con todos los avances que ha logrado el sistema de educación que usted ha visto alrededor suyo y dentro de las posiciones que usted que ha desempeñado y si se siente optimista en el futuro de que podremos seguir mejorando la calidad del estudiante dominicano bueno yo creo que sí yo estoy yo estoy optimista yo creo que los pasos que se vienen dando son buenos tal vez uno quisiera un poco más de velocidad ¿verdad? pero eso es la realidad el desarrollo es el desarrollo y ocurre de conformidad con unas condiciones yo estoy optimista porque hay pasos que se están dando que son muy específicos en el área en el mejoramiento de la calidad que es el tema esencialmente en el que yo me he desenvuelto en mi ejercicio yo creo que vamos mejorando si en el caso del docente en el caso del Ministerio de Educación preuniversitario del MINER a donde estuve estuve trabajando con todo lo que era crear una base para impulsar el desarrollo de la carrera docente y la certificación docente como tal ahí hicimos un trabajo y quedó establecido ya la base para hacer eso se ha venido haciendo cosas a mí me gustaría ver más más impulso al asunto uno tendrá que ver por qué no se da ese impulso pero venía trabajándose bien y yo creo que no se ha abandonado la ruta me parece que puede sobre todo si hay actores que se interesan por seguir en esa ruta se pueden lograr muchas cosas la misma formación docente de la que hemos estado hablando a mí me parece esperanzadora en el caso de la educación superior con todo lo que ha sido crear un subsistema de aseguramiento de la calidad que articula los diferentes mecanismos y procesos y hasta ahora hemos tenido mecanismos y procesos desarticulados que van cada cual por su lado haciendo lo que hacen pero si no se articulan no tributan todo conjuntamente hacia una dirección que es impulsar la calidad eso se ha articulado a través de este proceso y nosotros tenemos la esperanza de que si eso no se abandona podemos echar para adelante y se modifica la ley y la ley modificada para que acompañe eso actualizada vamos a decir actualizar para los nuevos tiempos si adecuada para los fines yo creo que en esa ruta que vamos se puede tener esperanza y lo que tenemos que hacer el conjunto la propia sociedad es seguirlo exigiendo caminar por ahí ese es el punto doctor muchísimas gracias muchas gracias gracias por estar con nosotros estamos realmente convencidos de que con este tipo de trabajo República Dominicana mejorará decíamos el estudiante yo creo que el profesional que sale a las calles todos los días muchísimas gracias por su trabajo le damos también las gracias a Danina Rodríguez por habernos acompañado el día de hoy y espero que se siga repitiendo que no nos abandone tanto tiempo y a usted el doctor Saturnino de los Santos las gracias por ser tan preclaro tan entendible para toda la gente muchísimas gracias seguimos a sus órdenes y a ustedes los despedimos hasta mañana siempre y cuando el señor así lo disponga chao